¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la cistitis? Seguramente sí. Probablemente en el transcurso de tu vida ya has padecido de cistitis alguna vez, ya que es una de las enfermedades más comunes del sistema urinario. Los síntomas de la cistitis pueden variar, pero los más comunes son los siguientes. Necesidad urgente y constante al orinar, sensación de ardor al orinar, sensación de no poder vaciar la vejiga, orina turbia o maloliente, dolores o molestias pélvicas, dolor al tener relaciones sexuales, puede haber también sangre en orinas, fiebre, escalofríos, náuseas e inclusive el vómito. Ahora ya conoces las causas y los síntomas de la cistitis. Y ahora con esto ya podrás identificarlos en caso de que puedas presentarlos. Recuerda que es muy importante tener un diagnóstico por un médico para así poder darte el tratamiento correcto. Recuerda que en el Centro de Urología Avanzada del Noreste podemos darte ese asesoramiento con éxito y de forma segura.